Hola chicos de Deoleto, mi nombre es Lady Valivia y estamos aquí en el Gimnasio Imperium porque el día de hoy vamos a destruir algunos mitos y contar verdades sobre el gimnasio. Tienes que ver esta nota en Gimnasio Imperium. Primer mito, es cierto que cuando más sudas eliminas más grasa, eso es totalmente falso porque solamente botas agua y sales y luego lo vas a recuperar cuando ingieres comida. Lo más importante es que tienes que hacer ejercicios cardiovasculares para que así puedas botar la grasita. Haciendo bastantes abdominales, ¿puedo bajar mi grasita del abdomen? Pues es totalmente falso. ¿Por qué? Porque para poder bajar la grasita abdominal tienes que hacer un ejercicio cardiovascular general y además acompañarlo de una dieta saludable. Es cierto que cuando realizas un ejercicio te debe doler la zona trabajada, es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque así estás realizando muy bien tu ejercicio y el dolor se te debe de pasar en máximo 3 días. Es lo mismo entrenar un día 3 horas o en 3 días 1 hora diaria, es totalmente falso porque así estás gastando tu músculo y haces que no crezca y que no se fortalezca. Y si vienes un día al gimnasio y quieres entrenar todo lo que no has entrenado en la semana, pues estás equivocado porque así vas a gastar tu músculo. Lo más recomendable es entrenar una hora diario. ¿Es importante estirar los músculos antes y después de entrenar? Sí, ¿por qué? Porque así vas a evitar que se te acumule el ácido láctico y puedas evitar los calambres. Así que tienes que estirar antes y después de entrenar. Es cierto que cuando usamos esta faja vamos a poder eliminar la grasa más rápido, pues es totalmente falso porque así hacemos que nuestras glándulas sudoríparas trabajen más y al momento que nos quitemos la faja y tomemos agua vamos a volver, como lo dijimos en el primer mito, a nuestro estado normal. ¿Es cierto que cuando empezamos a hacer ejercicio vamos a quemar grasa? Pues es falso porque cuando empezamos a hacer ejercicio lo que vamos a quemar son las calorías. A partir de los 20 a 30 minutos vamos a recién empezar a quemar la grasita. Así que tienes que hacer ejercicio cardiovascular intenso para poder quemar grasita. Si entreno de noche voy a tener problemas para dormir, pues es verdad y mentira. ¿Por qué? Porque si entrenas una hora exacta o lo normal puedes hacer que tu músculo tenga que reposar y así puedas descansar toda la noche. Pero si entrenas más de una hora vas a alterar tu sistema nervioso y vas a tener problemas para conciliar el sueño. ¡Suscríbete al canal!